Hola chicas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Lidia Giselle, soy estilista y maquillista y hoy vamos a utilizar esta herramienta que se llama Graphic Titanium de la marca Babyliss, es de cerámica, es una pinza o una tenaza como le quieran llamar trae cuatro tubos intercambiables que viene una, de una un cuarto, de una pulgada, de una pulgada a cinco octavos y de un medio su temperatura llega hasta 430 grados Fahrenheit o a 220 grados Fahrenheit voy a estar utilizando este de Redken que es el número 11 y el número 23 ok, como primer paso obviamente voy a soltar todo mi cabello y lo voy a rociar con el paso número 11 que es un protector térmico y brinda un poquito de fijación voy a empezar dividiendo mi cabello, yo tomo secciones un poco gruesas pero todo va como dependiendo de la cantidad de cabello que tengas yo no tengo mucho cabello así que puedo seccionar pedazos grandes y le voy a colocar más protector térmico y lo voy a distribuir por todo el cabello si tienen el cabello largo como yo deben tratar de colocarlo desde el principio de la tenaza porque les pasará esto que a mí, tienen que colocarlo desde el principio para que entre todo el cabello en el espacio entonces esto es muy importante, aquí tienen que contar los segundos para definir el rizo deben contar de 15 a 30 segundos dependiendo que tan fuerte quieran el rizo por lo menos en mi caso yo cuento hasta 20 segundos para soltar mi cabello y este procedimiento lo voy haciendo en todo el cabello siempre cuento hasta 20 segundos en mi mente 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a 20 siempre que van a usar una herramienta de calor recuerden utilizar un protector térmico a mí para los rizos me gusta utilizar el de Redken el número 11 ya que aparte de darle una protección también me le da un poquito de fijación al cabello de igual manera vamos a enrollar el cabello en la tenaza recuerden desde el principio cuando tienen el cabello largo y lo que va a hacer este tubo es que va a dar la apariencia del rizo más ancho y a medida que va bajando la puntita es más delgado esta pinza o tenaza es demasiado top ya que pueden tener 4 tamaños diferentes en una sola tenaza yo voy a ir utilizando poco a poco en los siguientes vídeos las otras pinzas para que puedan ver los diferentes looks que se pueden hacer dependiendo el tamaño del tubo y casi siempre trato de utilizar el tubo en una posición horizontal y como ven les voy colocando un poquito de fijación con el spray número 23 de Redken que le da una fijación pero lo deja manejable a mí no me gusta sentir el cabello con los demás spray que lo dejan muy fuerte la fijación entonces prefiero el número 23 o hasta el número 28 tampoco le da una fijación tan fuerte el cabello siempre lo deben acomodar en la tenaza dependiendo para donde quieran que el rizo se vea si sea hacia adentro o hacia afuera así mismo deben acomodar el cabello en el tubo de la tenaza en la parte de la mitad hacia arriba siempre cuento como hasta 30 segundos por eso es que ven que el rizo acá queda mucho más marcado así que por eso depende el tiempo en que dejes el rizo en el tubo y es muy importante contar para que no te excedas de los 30 segundos y así no te quemes el cabello voy a pasar en rápido lo siguiente del vídeo porque hago exactamente lo mismo la tenaza la estaba utilizando en 350 grados Fahrenheit si no me equivoco ella tiene una pantalla digital que le muestra los grados en que la van a utilizar esta tenaza contiene cerámicas o está hecha a base de cerámicas emiten iones negativos para que el cabello quede suave y brillante y viene la parte más importante la parte de arriba y yo coloco la tenaza desde bien arribita para poder darle volumen a mi cabello ya que tengo poquito cabello esto me hace ver el cabello con más volumen así que voy a hacer exactamente lo mismo contar hasta 30 segundos y la posición que tengo es para que las ondas queden hacia adentro y luego voy a colocar más protector térmico en el cabello y voy dividiendo por partecitas para esto marcar mi ondas y bueno aquí hago exactamente lo mismo marcar mis ondas y voy poco a poco esta parte si la tomo un poquito más delgada para que se marquen más ya que esta es la parte que siempre vamos esto tocando con las manos y deshacemos un poco las ondas así que yo demoro siempre un poquito más ahí y esto como mi pavita es cortita también la dejo de último y con poco cabello adicional esta tenaza trae un guante térmico para que no te quemes es muy importante utilizarlo yo no lo utilizo porque estoy muy acostumbrada a usarlo sin él pero es importante usarlo para que no te quemes y voy a utilizar el spray número 23 de red que lo rocio por todo el cabello ahora que las ondas están bien marcadas parezco risitos de oro pero a mí me gusta abrir las ondas siempre así que voy a utilizar estas gotas de Moroccan Oil y con un poquito voy a abrir las ondas siempre traten de abrir las ondas con algunas gotas cualquiera que tengan y esto es lo que voy haciendo voy abriendo mis ondas porque me gusta el aspecto que le da el cabello cuando abre las ondas ahí pueden notar la diferencia de un lado con el otro esto va mucho a gusto personal hay personas que le gustan las ondas sin abrirlas pero realmente siento que le da un toque totalmente diferente cuando abrimos las ondas coméntame cómo te gustan las ondas las ondas abiertas o tal cual las dejamos de la tenaza si te gustó este vídeo recuerda darle like puedes seguirme en mi instagram como giselle style o estilos y cortes se los voy a dejar aquí también puedes suscribirte a mi canal y comentarme qué vídeos te gustaría ver y pues este es el look final parezco una leoncita pero realmente pues me encanta cómo queda el cabello voy a estar utilizando las otras tenazas los otros tamaños coméntame cuál te gustaría que utilizará primero y les voy a montar también les voy a dejar una foto final del resultado de esta tenaza cómo queda pasar las horas y voy a ir dejando en cada vídeo la diferencia entre las ondas cómo van quedando hasta luego